En general hablamos de esterilidad cuando una pareja formada por un hombre y una mujer llevan un año teniendo relaciones sexuales de forma regular y no han conseguido gestación. Normalmente a partir de este momento, a partir del año, es cuando se recomienda buscar ayuda profesional para ver cuál es el problema. Sin embargo, en pacientes en los que haya alguna circunstancia que nos pueda hacer sospechar que hay un problema de fertilidad, por ejemplo, mujeres mayores de 35 años con patologías tipo endometriosis, miomas, que hayan tenido una infección pélvica o si el varón ha sido operado en la infancia del testículo o ha tenido infecciones testiculares o infecciones que puedan afectar a la fertilidad, sí que se recomienda adelantar un poquito esta evaluación y si en seis meses no se ha conseguido embarazo, ya acudirá un profesional en el campo de la reproducción asistida. En una pareja que acude a nuestra consulta y no tiene ningún antecedente que nos haga sospechar algo en especial, la evaluación básica va a consistir en una ecografía para valorar la morfología del útero, que no haya malformaciones uterinas, para ver los ovarios, valorar el recuento en los folículos centrales, que es lo primero que utilizamos para ver la reserva ovárica, luego una analítica general, algún estudio genético, un estudio de la antimuleriana, que nos ayuda también a ver la reserva de los ovarios y luego para el hombre, tanto una analítica general de salud de cara un poquito al tratamiento, así como un seminograma para evaluar concentración, movilidad y morfología de los espermatozoides. Ya en casos un poquito más complejos, pues con patologías un poquito más especiales o si han hecho tratamientos previos y no han tenido éxito o es un caso en el que han tenido abortos de repetición, se pueden indicar pruebas un poquito más específicas, por ejemplo, desde analíticas de la coagulación, analíticas genéticas, histeroscopia para ver la cavidad uterina por dentro, ecografías tridimensionales, estudios de receptividad uterina, inmunológicos o en el hombre, pues, fisispermatozoides, estudio de fragmentación del ADN espermático. Lo que hacemos es individualizar cada caso para indicar las pruebas que sean más adecuadas. En OvoClinic lo más importante es estudiar cada caso en profundidad, indicar las pruebas de forma individualizada en cada paciente y al final encontrar la causa porque eso es lo que nos va a aumentar las posibilidades de encontrar la solución y conseguir el embarazo.